¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a dar inicio con este menú semanal del día 11 al día 15 de febrero. Y vamos a iniciar con unas croquetas de papa con atún. En una olla vamos a poner a cocer un kilo de papas. Y vamos a dejar ahí hasta que las papas estén suaves. Después las vamos a escurrir y les vamos a retirar la piel. Yo las partí un poquito y las puse en un recipiente. Voy a machacarlas y voy a agregarles dos latas de atún en agua que ya también previamente escurrí. Y voy a sazonar con un poquito de sal. La sal va a ser a su gusto. También voy a agregar una pieza de huevo para poder formar las croquetas de papa. Voy a mezclar muy bien. Vamos a tomar algunas porciones de la papa con el atún y vamos a empezar a darle forma alargadita de este modo. Y sobre un plato, una bandeja, una charola vamos a poner un poquito de pan molido. Vamos a pasar ahí las croquetitas y las vamos a empanizar muy bien con el pan. Tengan cuidado que no se les vayan a desbaratar. Yo las voy a ir colocando aquí en esta charola. Después vamos a poner a calentar aceite vegetal en una sartén y vamos a ir friendo las croquetas. De vez en cuando también vamos a ir volteándolas para que se frían por ambos lados. Estas croquetas de papa con atún las vamos a acompañar con una sopa de coditos. Así que en una olla tengo agua, le agregué sal una vez que soltó el hervor y también algunas pimientas. Pueden agregarle algunas hojas de laurel también. Y voy ahora a agregar un paquete de sopa de codito. El paquete que voy a utilizar es un paquete de medio kilo. Y la voy a dejar aquí por unos minutos hasta que la sopa esté suave. En nuestra cacerola vamos a poner un poquito de mantequilla, aproximadamente unas dos cucharadas de mantequilla. Y también piqué un poquito de jamón. Lo voy a sofreír. Y después vamos a agregar nuestra pasta que ya debe estar escurrida. También recuerden retirarle las pimientas y las hojas de laurel. Voy a agregar crema. Y voy a dejar aquí al fuego unos minutos. Unos tres, cuatro minutos. Voy a picar un poco de lechuga. La voy a colocar en un recipiente y la voy a lavar muy bien. Después la vamos a desinfectar. Esta también es para acompañar nuestras croquetas de papa con atún. Ahora sí ya tenemos todo listo. Así que miren, aquí están las croquetas. Yo las puse sobre papel estraza. Aquí tenemos nuestro plato ya con la sopa de espagueti. Dos croquetas de papa con atún. Y le voy a poner la lechuga. Y también voy a poner la mitad de un limón. Esta sería nuestra comida para el día lunes. Para el día martes se me hizo súper tarde para la comida. Así que únicamente saqué un paquete de verduras congeladas que tenía en el refrigerador. Y las enjuagué. Después las coloqué en una olla con un poco de agua. Y las llevé al fuego por unos minutos. También les agregué un poquito de sal. Una vez que las verduras estuvieron suaves, las escurrí, las coloqué en un recipiente y les agregué una lata de atún. Puede también ser pechuga desmenuzada. Le agregué un poco de mayonesa. La mezclé muy bien. Y esta ensalada yo la serví en unas tostadas y las acompañamos con la sopa de codito que quedó del día de ayer. Este fue nuestro menú del día martes. Para el día miércoles vamos a preparar unas tortitas de carne. Así que yo puse a cocer en una olla medio kilo de carne para deshebrar con un poco de sal, ajo y cebolla. Les recomiendo que la pongan en la olla express porque si no se va a tardar muchísimo. También puse a hervir algunos tomates y algunos chiles. Una vez lista la carne la vamos a deshebrar. Y la vamos a reservar. En un recipiente vamos a colocar 4 claras de huevo y las vamos a batir a punto de turrón. Una vez que esté lista le vamos a agregar las yemas y vamos a volver a mezclar. Vamos a poner a calentar aceite en una sartén y aquí tenemos el huevo que ya está batido. Le vamos a agregar la carne y vamos a ir formando nuestras tortitas. Vamos a dejar freír y después las vamos a voltear para freír por el otro lado. Una vez que las tortitas estén listas las vamos a retirar del aceite y las vamos a ir colocando sobre papel estraza. Vamos a licuar los tomates con un trozo de cebolla y también un diente de ajo. Si tienen cilantro también le pueden agregar cilantro. Use en una cazuela un poquito de aceite vegetal y también un pedacito de cebolla que voy a sofreír. Y voy a agregar la salsa que ya llevamos a licuar antes. La vamos a sazonar con un poquito de sal y también nuestro sazonador casero. Vamos a dejar aquí hasta que comience a soltar el hervor y entonces vamos a agregar las tortitas de carne. Si es necesario vamos a agregar un poquito de agua. Vamos a dejar que se sazone nuestra salsa con las tortitas por aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Vamos a servir nuestras tortitas con un poco de arroz y este es nuestro menú del día miércoles. Para el día jueves 14 de febrero vamos a preparar algo súper especial, algo rico y económico. Vamos a preparar chuletas glaseadas. Vamos a utilizar un kilo de chuletas ahumadas. También un frasco de mermelada de piña. En mi caso es piña y maracuyá. También una lata de piña en almíbar. Un poquito de vinagre blanco. Algunos chiles chipotles secos. Yo los puse a remojar. Si no los encuentran pueden utilizar de lata. También vamos a utilizar algunas sirvalas pasa y nuestro sazonador que siempre utilizamos. En una cacerola vamos a poner un poquito de aceite vegetal y vamos a freír las chuletas. En el vaso de la licuadora vamos a colocar los dos chiles chipotles que vamos a utilizar. Y se me olvidó decirles que deben estar remojados en agua caliente. También voy a agregar un cuarto de taza de vinagre blanco. Nuestro sazonador casero. Y el frasco de mermelada. Puede ser mermelada de piña o chabacano. Yo les decía que la mía es de piña y maracuyá. Voy a agregar todo el frasquito. Después vamos a llevar a licuar. Una vez fritas las chuletas las vamos a retirar. Las vamos a colocar en un plato con una servilleta para que escurran un poquito el aceite. Y en esta misma cacerola nosotros vamos a vaciar la mermelada que llevamos a licuar con los chiles y el vinagre. Vamos a mezclar y voy a agregar un cuarto de taza de agua. Vamos a mezclar muy bien. Vamos a dejar que se sazone. Y vamos a agregar la lata de piña en almíbar sin el almíbar. También voy a agregar las ciruelas pasa que deben ser deshuesadas. Y voy a dejar aquí al fuego por unos minutos para que suelten el hervor. Después vamos a regresar las chuletas. Y yo este guisado lo voy a acompañar con un espagueti rojo. Así que vamos a preparar el espagueti mientras las chuletas se sazonan en esta salsa. Para nuestra sopa de espagueti vamos a poner en una olla suficiente agua. Y cuando comience a hervir le vamos a agregar una cucharada de nuestro sazonador que siempre utilizamos. La medida que estoy utilizando es de media cucharadita. Por eso estoy media cucharada. Por eso estoy poniendo dos. También voy a poner un poquito de sal. Y vamos a agregar nuestra pasta. Vamos a dejar al fuego por unos minutos hasta que la pasta esté lista. Después la vamos a escurrir. Mientras el espagueti se está cociendo. Vamos a poner en el vaso de la licuadora unos cuantos jitomates. También una cebolla, un diente de ajo que aquí ya se me fue hasta abajo. Y voy a agregar un poquito de agua. Solo un poquito. Y vamos a llevar a licuar. Bueno, vamos ahora a vaciar el jitomate que ya hemos licuado. Vamos a dejar que nuestro jitomate suelte el hervor. Lo voy a sazonar otra vez con un poquito de nuestro sazonador casero. Vamos a ponerle también un poquito de sal. Recuerden que la sal es a su gusto y no pongan demasiada porque ya cocimos también la pasta con la sal. Aquí creo que me pasé un poquito. Ustedes no pongan tanta. Vamos a dejar entonces que se vaya sazonando nuestro jitomate. Una vez que ya nuestro jitomate comenzó a hervir, vamos a poner el espagueti o nuestra sopa que ya está cocida, la vamos a escurrir. Vamos a mezclar. Y vamos a dejar aquí por unos minutos nuestra sopa para que se sazone muy bien con el jitomate. Pueden agregarle unas hojitas de laurel. Creo que por acá yo tengo algunas, entonces le voy a poner unas hojitas de laurel. Si tienen hierbas de olor, mucho mejor. Ya saben, tomillo, mejorana y hojitas de laurel. Yo únicamente le voy a poner unas hojas de laurel porque no tengo hierbas de olor. Y ahí vamos a dejar, les decía, por unos minutos para que el espagueti se sazone muy bien con el jitomate. Pues ya tenemos nuestras chuletas glaseadas con el espagueti rojo. Yo puse un poquito de crema y queso. Y pues este fue nuestro menú del día jueves. Para nuestro menú del día viernes va a ser algo muy sencillo. Vamos a preparar unos nopales con huevo. Así que vamos a enjuagar los nopales. Los vamos a picar y los vamos a poner a cocer en un poquito de agua. Un poquito de sal. Le pueden agregar un poquito de bicarbonato y algunas hojas de tomate. Para que no se hagan muy babosos y no caigan pesados en el estómago. Después los vamos a escurrir y los vamos a poner en una sartén con aceite caliente. Vamos a dejar freír. Y vamos a agregar el huevo. Vamos a dejar que se coza muy bien el huevo. Y los vamos a servir. Yo voy a acompañar únicamente con una salsa de chile de árbol. Y como ven una receta súper fácil. Así que este fue nuestro menú de esta semana. Espero que les guste. Y ya saben. Si les gustó no olviden compartir el video. Suscribirse al canal. Dejarnos sus comentarios. Regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta.